Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a hacer la revisión, no la revisión, sino vamos a solucionar el problema o el examen, como veis, primer parcial de la primera evaluación correspondiente al tema 1 de economía de cuartola ESO. Bueno, bastante parecido al de economía del primer bachiller, pero evidentemente menos exhaustivo y menos amplio, digamos, en los contenidos, ¿no? Bueno, concepto de economía como ciencia y principios fundamentales de economía, dos puntos, clasificación de bienes y servicios, dos puntos, citar los sistemas económicos que se conozcan y sus características principales y los agentes económicos y los grupos circulares. Vamos a la primera definición de economía, la de siempre, pues es la ciencia social que estudia el comportamiento de los seres humanos como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos en el fondo y es la ciencia de la elección, ¿no? Debido a la escase. Principios fundamentales de la economía, los de siempre. Los individuos se enfrentan siempre a distintivas, tienen que elegir entre posibilidades. El coste de una cosa es aquello que se renuncia por conseguirla, está relacionado con el costo de oportunidad, como se dice en los refranes y la tradición popular, nunca sabrás lo que vale algo hasta que lo pierdes, pues en el fondo es lo mismo, ¿no? Siempre el coste no oye el término absoluto de aquello que pagamos, sino también la renuncia por, o el coste de la renuncia por aquello que dejamos ante esa alternativa, ¿no? Las personas reaccionales siempre actúan en términos marginales, quiere decir, siempre pensamos en la satisfacción que nos da la última unidad de lo consumido. El comercio es la mejor forma de incrementar el bienestar, dedicarse a cambiar lo mejor que tú haces por lo que no haces tan bien, como otros que, a viceversa, hacen mejor que tú ciertas cosas. Los individuos responden a incentivos, esto como todo en la vida, siempre nos movemos por algo, hay algunos que son excesivamente materialistas, se mueven por cosas, por dinero o cosas materiales, otra gente, bueno, pues son un poco más altruistas, se mueven por otro tipo de incentivos, ¿no? Los mercados organizan las economías, en el mercado como elemento físico virtual donde se intercambian las cosas, el Estado mejora a veces los resultados cuando existen fallos en el mercado, la productividad mejora siempre el nivel de vida, cuanto más productivos sean los factores productivos mejor, más crece las empresas, más crece el entorno económico, más se desarrolla una economía. Imprimir mucho dinero supone incremento de inflación porque la inflación es la subida de los precios, cuando hay mucho dinero la gente produce excesos de demanda, si la economía es incapaz de, bueno, pues asumir esos excesos de demanda incrementando la oferta, pues se produce la inflación, ¿no? Y lo último es el caballo de batalla, la disyuntiva entre inflación y desempleo. Recordar que para que no exista un incremento del desempleo tiene que haber una pequeña inflación, pero si la inflación se dispara, pues también el desempleo puede llegar a ser el detonante final de la economía, ¿no? Clasificación de los bienes y servicios, según su escasez o abundancia, hay libres o gratuitos, son aquellos que también llamamos no económicos, que son aquellos que no son escasos en la naturaleza, ¿no? Luego están los económicos, que básicamente son aquellos que se dan en escasez en la naturaleza, son los que, sobre los que ejerce su actividad y su metodología la economía. Según su función puede ser de consumo, de consumo directo, y puede ser perecederos o duraderos, perecederos son aquellos que se consumen inmediatamente y duraderos son aquellos que, bueno, pues puede ser un electrodoméstico, un ordenador, una televisión o una vivienda, ¿no? Y luego de producción o de capital son aquellos que se utilizan para fabricar los de consumo, por ejemplo, una maquinaria, una máquina es un bien de producción o de capital porque sirve para fabricar un coche o un chupachos, ¿no? Según el grado de elaboración pueden ser intermedios, que son aquellos que tienen que surgir un proceso de transformación para convertirse luego en finales y ser de consumo directo. Según la relación que tengan entre ellos pueden ser complementarios, sustitutivos o independientes o indiferentes. Los complementarios son aquellos que se consumen a la vez, por ejemplo, el café y la leche, el casco y el monopatín se consumen a la moto, sustitutivos son uno u otro, por ejemplo, si tomo leche, a lo mejor no oye normal que lo mezcle con zumo de naranja o de zumo de limón porque se me corta, o si tengo una cantidad de dinero determinada o me compro una moto o me compro un coche, ¿no? O voy al cine o voy a ver un partido de fútbol en esa franja horaria, no puedo hacer las dos cosas a la vez. Y luego, independientes o indiferentes, son aquellos que se pueden consumir, bueno, pues, sin que uno exima al otro o sin que tengan que consumirse a la vez, ¿no? Sistemas económicos. Hay tres tipos de sistemas económicos. El sistema capitalista o de libre mercado, bueno, pues, es aquel que está relacionado, bueno, pues, con la teoría de la mano invisible, de Adam Smith, que pensaba que no tiene que haber intervención del Estado en la economía y que los pactos, los consensos se llevan en los mercados entre compradores y vendedores. Lo bueno es que hay libertad económica, que no hay integración, ningún tipo de mediación por el medio, pero el problema es que este tipo de economías solo es que sufren estas grandes recesiones, estas grandes oscilaciones de sendas de crecimiento económico y, en los últimos años, como sabéis, tienden a una gran disparidad y polarización de rentas apareciendo grandes grupos de pobreza en las economías capitalistas, ¿no? En el caso más obvio es Estados Unidos. El centralizado, planificado o también llamado socialista, recordemos que nunca existió una economía como tal fuera de lo que fuese una democracia. Desgraciadamente, si es messe dieron en dictaduras. ¿En qué se caracteriza? Bueno, pues que no existe economía de mercado, todo es sector público, todo viene planificado, valga la redundancia, por un plan, que pueden ser trienales o quinquenales, y el Estado es el que determina los precios y las cantidades que se venden. Como no existe mercado, los precios son fijos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues sí, lo bueno es que no había desempleo, que no había un reparto equitativo, pero con el tiempo, cuando cayó el muro de Berlín, se vio que todo era, bueno, pues cartón-piedra y que las empresas no eran competitivas porque tenían que cubrir los objetivos de planificación, no podían invertir y más demás sí, con lo que al abrirse al comercio y a la competencia internacional, se encontraron con que estaban unas cuantas décadas por detrás de lo que era la economía global. Y luego el sistema de economía mixta, bueno, pues intenta coger lo bueno de ambos sistemas, el libre mercado, pero también con la intervención del Estado para evitar que se produzcan situaciones en los que algunos agentes económicos violan los derechos de los demás. Entonces, esto es lo que está relacionado con la economía o Estado de bienestar, que supone que exista mercado, pero que cuando haga falta o sea necesario la intervención del Estado, este ejerza como tal y evite la vulneración de algunos agentes económicos. Por ejemplo, todo lo que está pasando hoy en día con el tema de los bancos o con el tema de las eléctricas, que en algunas ocasiones violan los derechos de sus clientes. Agentes económicos, última pregunta. Tenemos tres tipos de agentes económicos. Están las economías domésticas o las familias, que son los que consumen los bienes y servicios y obtienen sus rentas del trabajo. Luego están las empresas que son quienes fabrican los bienes y servicios comprando factores productivos y materias primas en el mercado de factores y y elaborando bienes y servicios que venden luego en el mercado de bienes y servicios a las familias. Y el Estado, que está regulando la economía de varias formas, pues dando bienes y servicios en aquellas situaciones donde la oferta, digamos, privada no es eficiente y también regulando mediante impuestos y subvenciones a los otros agentes económicos. Vamos a hacer el flujo circular de la renta, que es el de siempre. Vamos a poner aquí a las familias. Las vamos a poner en un recuadro. Aquí vamos a poner a las empresas. En otro recuadro. En el medio vamos a poner al Estado. Vamos a poner en una especie de... vamos a poner un recuadro porque también es un agente económico. Y luego vamos a poner aquí arriba el mercado de factores, capital y trabajo. Principalmente vamos a ponerlo en un círculo. Y aquí abajo el mercado de bienes y servicios también en un círculo. Vamos a coger ahora otro color y vamos a hacer lo que sería el flujo real, que es el físico. Bueno, pues las familias ¿qué hacen? Lo que hacen es alquilar y vender los factores productivos en el capital y trabajo en el mercado de trabajo. ¿A quién? A las empresas, que son las que reciben y compran, porque compran estos factores productivos. ¿Con ello qué hacen? Pues lo que hacen es internamente elaboran bienes y servicios que venden en el mercado de bienes y servicios a las familias que lo que hacen es comprar bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Y vamos a poner, por ejemplo, en otro color ahora, en este verde, pues lo que sería el flujo monetario. Bueno, pues cuando... Vamos a ponerlo en otro color porque es verdad que este verde no se ve muy bien. Vamos a coger este verde un poco más oscuro y vamos a ponernos aquí. Bueno, pues las empresas cuando venden reciben y cobran por la venta de bienes y servicios y con esto lo que hacen es pagar en el mercado de factores por el capital y el trabajo prestado ¿por quién? por las familias, que estos son rentas de factor capital o trabajo. ¿Y con estas rentas qué hacen? Pues pagan por los bienes y servicios que compraron en el mercado de bienes y servicios. Y nos queda la última que lleve la actuación del Estado, que vamos a ponerla en este azul oscuro. Por ejemplo, el Estado cobra impuestos de familias y de empresas y da subvenciones tanto a familias y a empresas cuando sea necesario. Bueno, esto sería el flujo circular de la renta en una economía cerrada que es en la que aparecen esos tres sectores. Bueno, nada más, gracias por vuestra presencia. Espero que os haya servido a los que sois alumnos, a los que fuiste alumnos, a los que espero que seáis alumnos alguna vez, a los compañeros que se dediquen a esta maravillosa profesión y a todos en general. Muchas gracias por vuestra presencia, un abrazo y hasta otra ocasión.